La mano, lucharán a una caída sin límite de tiempo, referir en turno Edgar, el Güero Noriega. Les recordamos amigos que esta lucha entre Último Guerrero y Extreme Tiger entrega puntos para la Liga Elite, 3 al ganador y es a una sola caída. Una lucha bastante competitiva por parte de estos dos ganadores, en donde vamos a ver la fortaleza del Último Guerrero y la agilidad de Extreme Tiger. Exactamente, cuando vámonos con, ya venía primero la toma de referee, después está el castigo ahí, al brazo terrible, le aplicó un tirabuzón a este Extreme Tiger. La experiencia del Último Guerrero ante la juventud y este vértigo que trae también el Extreme Tiger, ahí hace el puente olímpico, no hay espaldas planas, sigue ahí, sigue con el castigo. No lo suelta Último Guerrero, pero tiene bastantes recursos el Extreme Tiger, ahí está para zafarse del castigo, Paco. Ya se quitó la palanca, una palanca que estaba a punto de arrancarle el brazo, Choker. Una palanca muy bien aplicada por parte de Último Guerrero, que es un luchador con mucha experiencia y como lo podemos ver, también tiene mucha agilidad. Una de las cosas maravillosas que nos ofrece la lucha libre y la lucha azteca, primero, la toma ratonera y segundo, que dos gladiadores de pesos totalmente distintos, desproporcionados, como son Extreme Tiger y Último Guerrero, deben enfrentarse durante esas 33 semanas que durará la liga. Un tipo bastante liviano ese de Extreme Tiger, es un hombre que vuela, que hace maravillas ahí por los aires, cuando otra vez está sufriendo Choker, hay una especie de cangrejo, le están aperocidando feo en la pierna a este muchacho. Ahora lo vemos con precisión, un canado al tobillo. Pero no sé, no sé, no, no, ¿por qué es Choker? Estos muchachos se están sorprendiendo, es el bien y el mal, la agilidad contra la fuerza, esto es la historia de la lucha libre. Eso no demerita a Extreme Tiger, al contrario, yo creo que él tiene todas las posibilidades de ganar, ya que es un luchador que sabe manejar las cuerdas, puede volar y puede utilizar. Mira nada más, interesante, parece que Último lo levantaba en catapulta, ahora sí lo hace, pero el güero no llega, el refri en turno, muy atento, le contaba, porque las espaldas del Último estaban sobre la lona, ahora Guerrero quiere el apoyo del público, Extreme Tiger, un tipo capaz de soportar castigos terribles, porque está acostumbrado a luchas extremas. Y ahí está, haciendo de las suyas este Último Guerrero, con todo ese colmillo que tiene la experiencia, y van otra vez a la toma de refri esta maravillosa que tenemos, la toma de arriba esta de lucha azteca, ahí logra zafarse la espalda a la lona, lo va a llevar para el conteo de uno, dos, había espaldas planas, pero solamente dos, Shocker. Solamente dos, el puente olímpico muy bien aplicado, y ahora vemos esa cruceta a los pies, también muy bien aplicada por parte de Último Guerrero. Es un luchador muy fuerte, que ha sido campeón mundial en varias ocasiones, vamos a ver si usa esa experiencia para ganar esta contienda. El castigo es terrible, sin embargo no se rinde, el güero Noriega le pregunta a Extreme Tiger cómo se siente, no se rinde, ahora aplica un poco de presión a la zona lumbar, va justamente para castigar el hombro, se logra zafar, espalda a plana, el conteo queda en uno, no pasa absolutamente nada. Extreme Tiger soportando una intensa cruceta por parte de Último Guerrero, que todavía tiene la rabia de haber perdido esa máscara tan querida hace aproximadamente un año y medio contra Atlantis. Bueno el giro de Extreme Tiger, después la palanca al brazo por detrás, contra Lona, Extreme pudo levantar a Último, uno, dos, y sin embargo Guerrero se rehace. El poder que está mostrando Extreme Tiger otra vez y ahora es este, Martinete no se vale, eso, muy bien por ese, espaldas planas, uno, dos, y en esto se va a quedar para Último Guerrero. Lo que muy bienito, yo vi que prácticamente le dio la vuelta al castigo, cómo lo invirtió, lo metió contra la lona y ahí le estaba infringiendo. Y Último Guerrero se toma un poco de respiro, sabe que la velocidad quizás pueda perder la batalla, por eso está analizando cuáles son las opciones, la o mejor para lanzar un nuevo ataque trepidante. Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se distrae? La gente sigue apoyando al Último Guerrero aquí en la arena porque quieren y porque saben que tienen la calidad para ganar en esta batalla. Guerrero, un luchador de corte maligno, estuvo a punto de realizar una de las llaves más temidas dentro de la lucha libre del Martinete, sin embargo se arrepiente y hace bien porque pudo haber lastimado a Tiger. Ahora lo tiene con una buena palanca, candado a la rodilla, está lastimando la pierna y Tiger quiere zaparse con unas quejeras, pero la calidad de Último Guerrero no permite, no deja pasar que la pierna derecha de Tiger lo logre atrapar y logre jalarlo hacia el otro lado. Ahora sí lo hace con el brazo y se lo lleva al toque de espaldas. Dos nada más. Y pudo haber agarrado Último Guerrero la cuerda para deshacer de inmediato el castigo, se levanta con un resorte, Swing Tiger, hay que recordar que este Último Guerrero tiene una larga, larga trayectoria. Bueno, Joker, él fue en algún momento cuando viene el tirabuzón, ahora lo comentamos porque en el juego de cuerdas va y se abalanza este Último Guerrero, pasa por encima ahora Swing Tiger, el vuelo sensacional y lo manda en dos giros para abajo y a besar la lona. Un taco muy bien aplicado por Último Guerrero, que hizo girar al aire a Xtreme Tiger. ¡Qué embestida provocando un mortal por parte de Xtreme Tiger sobre la orona! Ahora lo manda contra el esquinero, pero Último Guerrero con gran experiencia y habilidad. Primero lo saca por arriba la tercera, luego lo barre. ¡Qué batada! ¡Qué barrida! ¡Fuera del ring Xtreme Tiger! Así lo manda rápidamente para afuera, Xtreme Tiger está en malas condiciones, vamos a ver si lo remata. Quiere sacarle la máscara, lo pone arriba, lo está impulsando contra la barrera y da la vuelta, se impacta prácticamente con el público. Ahí está, ahí está con la gente en la primera fila en el ring Xtreme, está muy cerca de nosotros, sí señor. Y está abriendo la puerta, esa pequeña puerta que da la entrada al ring, Último Guerrero con mucha maldad. Solo va a ir por él, solo quiere terminar esta batalla lo más pronto posible, que quede demostrado que él es de otro nivel. ¡No, no para nada! ¡Y mira, ahí lo pintábamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime Xtreme Tiger con un portazo monumental! Bueno, le reventó las ideas. Un castigo extraoficial. Lo que yo no entiendo es por qué el refugio no empieza el conteo, y el conteo tendría que ser para los dos. Ahora ya lo deposita una vez más en la lona. Es cierto Paco, recordadle a nuestros amigos, si se están familiarizando con la lucha libre, una de las reglas es que si alguno de los luchadores está abajo del ring, más de 20 segundos queda descalificado. Y si son los dos, es un empate. Exactamente, cuando levantan ahí a Xtreme Tiger, lo van a llevar a la unión de las cuerdas. Este muy inteligente se va y se estrella ahí, se estrella con todo el rostro, y después el salto del tigre de este Xtreme Tiger, patadas en pleno rostro, y va para abajo, y va a volar, va a volar, va a volar. Ahora viene el vuelo, el vuelo. ¡Sí, mortadas! ¡El rey te lo está agarrando! ¡Lo cacha Último Guerrero! ¡Y lo proyecta contra el poste! ¡Qué ejecuciones! Primero el mortal al frente, por arriba de la cuerda superior, y después Guerrero, ahí la repetición, destrozándole la espina dorsal. Haciendo uso de esa fortaleza que caracteriza por mucho tiempo al Último Guerrero. ¡Le reventó el espinazo! Justo ahí en la esquina, en el poste que sujeta las cuerdas. Lo ha reventado, la gente goza, pero de verdad el castigo ha sido inmisericorde. Lo vuelve a subir a la lona. Un movimiento que había sido demasiado acrobático por parte de Extreme Tiger, y que sin embargo se lo revirtió en el castigo. ¡No los oigo! ¡No los oigo muy mudo, dice Último Guerrero! Las herramientas que tiene Extreme Tiger son precisamente los vuelos extremos, el dinamismo. Sin embargo, es difícil poder competir con un tipo con la fortaleza, la experiencia y la calidad de Último Guerrero. Y gracias a Luchas Tec y la Liga Elite podemos disfrutar de este increíble mano a mano. Aquí viene Extreme Tiger. Y además, amigos, ¡guau! ¡Qué giro! ¡Qué contralona! Está volteando hacia el techo de la Arena México, el Último Guerrero. ¡Uno, dos! Nada más. No se da el conteo. Amigos, continúa Último Guerrero. Vean, nada más. ¡Qué bonita toma! Porque si es office, es hipo. Y sigue ahora bien el castigo para el Último Guerrero. Muy bien. Ahí le agarra la pierna. Ya no fue la patada en el pecho. Le da una voltereta el golpe de antebrazo. Y le van a dar el conteo de tres a Tiger. Uno, dos. Y se zafa muy bien del castigo. ¡Shocker! Esto demuestra que estos regladores, aparte de estar muy fuertes, tienen una condición impecable. Y no cabe duda, porque cada castigo que hacen, son extremadamente fuertes. ¡Qué barbaridad! Un lazo descomunal que por poco le saca la manzana de Adán. Me parece que lo dejó descogotado ahí terriblemente. ¡Trump Tiger! Ahora la proyección es de Xtreme hacia Último Guerrero. A lo más alto del esquinero. Y Último lo tiene. ¡Y lo levanta su plec vertical! Y lo proyecta con el rostro sobre la lona. Uno, dos. ¡De dónde saca fuerza Xtreme Tiger! A besar la lona para Xtreme Tiger. No lo puede creer el Último Guerrero. En su momento fue parte de los infermales. Algo le habrá aprendido al satánico, al gran satánico Shocker. Es un castigo que tiene muy bien hecho este Último Guerrero. Un castigo que implica fuerza, que implica conocimiento y sobre todo mucha experiencia. Ahí están los hermanos de la señorita Cometa, me parece que por cierto más adelante la vamos a ver. Se vino toda la familia desde el lejano oriente contra la esquina. ¡Se hace de humo! ¡Se va para afuera! Queda lastimado porque se impactó en la rodilla. ¡Va a volar Xtreme Tiger! ¡Mortal hacia atrás! ¡Maravilloso! ¡Una plancha cruzada en un mortal invertido escalofriante de Xtreme Tiger! ¡Qué tornillo! ¡Se impulsa en la segunda cuerda! ¡Y así aplasta a Último Guerrero! Los dos están muy lastimados. Sin embargo, Xtreme Tiger es el primero en ponerse de pie. Y ya toma de la cabellera al Guerrero. La gente muy metida en esta lucha. ¡Qué momentos intensos! Exactamente. A ver, vamos a ver quién se sube primero ahora. Así como decía Paco. Este cuenta años. ¿Qué le pasa al Güero? El conteo del Güero Noriega. Ya se levantó uno. Ya en primera instancia vemos ahí a Xtreme Tiger. Después, el Último Guerrero que sigue sin creer lo que está pasando. Porque ya se hizo mayor la lucha. Shocker ya fue demasiado. Y es lo que quizá esté pensando y reclamando en sus adentros este gran Guerrero. El Último Guerrero. El Último Guerrero no se puede distraer con los cánticos del público. Y con todo el apoyo que tiene. No se puede confiar porque Xtreme Tiger es un luchador que ha luchado, que ha competido en todas las empresas de fama internacional. No, no te creo, no te creo, no te creo. No te creo. Casi, exactamente, casi el conteo de tres. Otra vez el referee. Que se levanten los dos, por favor. Porque queremos seguir viendo. Queremos seguir viendo lucha. Último Guerrero. Están lastimados. Un gran esfuerzo de ambos gladiadores, de estos dos luchadores. Vamos a ver qué es lo que está pensando. El golpe ahí en el rostro. Y después, una patada ahí en reversa de Xtreme Tiger. Está lastimado y puede ser Paco el final de Último Guerrero. Vamos a ver, lo está preparando. Se va a subir al esquinero. Aquí está Xtreme Tiger para volar. Va a volar, va a volar, va a volar. Y las cascadas tremendas. Escalofriante sobre el abdomen. Uno. Y dos. Y otra vez. Por poco le dan al referee. Muy cerca el conteo por parte del vuelo Noriega. Pero este Último Guerrero, lo vuelvo a repetir. Un luchador que tiene mucha fortaleza física. Y que Xtreme Tiger, pues la verdad, no puede contra ese precio. Sin embargo, la toma ratonera nos deja ver que Xtreme tiene la capacidad de levantarse. Después de ese vuelo, de esa super silla propinada a Último Guerrero. La gente está clavadísima. Qué lucha épica aquí en la tercera jornada de la Liga League. Juego de cuerdas para Xtreme, sin embargo se detiene con habilidad. Último Guerrero. Lo derriba. Y viene una tapatía. Esta es la máxima expresión de la lucha libre. Lo levanta. Tapatía de Guerrero. Se va a rendir, se va a rendir. Se tiene que rendir aquí, 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 aquí. Ya, 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 ya. No se rinde. Se zafó. Se zafó de la tapatía a la gran creación de Rito Romero. Y cómo se zafa de ahí. ¡Madre mía! Para el de Tijuana. Con lo que acaba de hacer Xtreme Tiger. Y está, está así que no lo puede creer. Lo va a levantar. Lo va a azotar en la lona. Le tiene que hacer el conteo de tres. Y ahora, ¿qué va a hacer Último Guerrero? Primera, segunda, tercera cuerda. Y ahí va a llevar la pena todo el Último Guerrero. Porque puede venir el suplem maravilloso que hay a Xtreme Tiger. ¡Franken Cider! ¡Franken Cider! Y se va a acabar aquí. Uno, dos, uno. Un microsegundo nada más hacerlo. A esto le llamo microsegundo. Falta un microsegundista. De nuevo Xtreme se detiene sobre la tercera cuerda. Y ahora está enredado Guerrero. ¡Blinga Xtreme! ¡Fuego! ¡Estacas mortales sobre el pecho de Último! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se nos quedó el Último Guerrero en esa caída! Una muerte de vampiro la que ha recibido el Último Guerrero con la estaca clavada sobre el pecho. Así Xtreme Tiger ha ganado de manera impresionante. Que me decían que no podía el Liviano, que no podía el de menor peso, que no podía el hábil. ¡Cómo no va a poder! El lado oscuro queda clavado con una estaca descomunal. Ha ganado tres puntos en la Liga Elite Xtreme Tiger. Y aquí estamos observando cómo le levantan la mano a...